¡Hola my friend! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. No te vayas de este vídeo porque te voy a mostrar algunas ofertas y liquidaciones que encontré en una ida al supermercado. Así es my friend, pues me tocó hacer las compras del super y pues como ya sabes, esta es una oportunidad para ver qué coleccionables podemos adquirir. Y pues me escape al pasillo en donde se encuentran nada más y nada menos que los juguetes para ver si podía encontrar algo. Ya ves que luego en Walmart venden Funko Pop y pues en este caso fue a la comercial mexicana y sí había una sección de Funko Pop, aquí te la voy a mostrar. Pero también te voy a mostrar algunos de los otros productos que puedes encontrar en esta tienda. Y pues hubo daños my friend, la verdad no te lo voy a negar. Pero pues digamos que por coincidencia se fue armando una colección muy particular de una película de Disney Pixar que la verdad es muy bella. Lamentablemente no tuvo la promoción necesaria y pues fue en tiempos de Covicho cuando fue estrenada, creo recordar. Y pues no tuvo un éxito tan grande pero la película tiene un mensaje muy bonito. Es una de las películas más bonitas que ha sacado Disney Pixar con efectos muy padres y música muy representativa. Y pues por supuesto no podía faltar la mercancía de los promocionales. Te voy a recordar algunos que ya tuvimos en este canal. Uno de ellos por ejemplo, si has visitado el canal, está en la sección de coleccionables de cine. Y es esta palomera, que es una palomera de plástico con tapa, que en su momento nos fue proporcionada por Cinemagic. Muchas gracias. Hay un video aquí en el canal que puedes disfrutar para ver este producto más a detalle. Y aquí lo tenemos. Y la verdad es que es bastante práctica. Te sirve para guardar lo que quieras. Y como decoración pues queda bastante bien. La verdad es que sí me gustó. Con este tipo de palomeras pues no extraño lo que son las palomeras metálicas. Creo que estoy muy a gusto con estas palomeras de plástico que están bien hechas. Esta fue un producto de Cinemagic. Pero también dentro de los promocionales de cine, pues una de estas cadenas no se quiso quedar atrás. Y fue nada más y nada menos que Cinépolis con esta camioneta. Mira nada más. Es metálica. Las ruedas no giran, pero no es necesario porque no la vamos a estar jugando. La queremos para exhibición. Y por la parte de aquí arriba es por donde se meten las palomitas. Ya viste, yo tengo otras cosas, unos papeles. Pero son unos tickets. Pero la verdad es que para mí es uno de los mejores promocionales de cine que han sacado. Ya tenemos un video también en el canal en el cual puedes observar este producto a detalle. Mira, la verdad es que está increíble. A mí me gustó muchísimo. Este es el segundo producto que tenemos de esta película que está increíble. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de esta cacería? Pues que obtuve nada más y nada menos que el Blu-ray de la película de Onward o Unidos, como lo conocimos aquí en Latinoamérica. Y no vas a creer el precio de este Blu-ray. Yo sé que ya las películas en físico pues están de salida, pero no dudo que en algún tiempo vayan a formar parte de una colección. La verdad es que a mí sí me gusta coleccionar las películas que me gustan en este formato físico. Porque en las plataformas pues de la noche a la mañana te la pueden quitar y ya no la puedes disfrutar. Y aquí pues tú la puedes ver cuando tú quieras. Y pues como parte de la generación de los 90, por supuesto que el tener las películas en físico pues era algo muy padre de niños. Si tú tenías la colección, sobre todo de Disney, ¿no? Pero mira, aquí tenemos. Y te decía, adivina en qué precio me salió. En 19.90. 20 pesitos. 20 pesitos por la película y pues no me pude resistir. Dije, bueno, creo que si traigo 20 pesitos de más, pues me la voy a llevar. Y aquí está. Nada más y nada menos. Y por supuesto en este canal no podían faltar nada más y nada menos que los Funko Pop. Y en Walmart logré encontrar a Barley con su traje de guerrero. Aquí lo tenemos. Es un Funko Pop bastante lindo. La verdad es que me gusta muchísimo esa edición especial porque la versión común pues no viene con su traje de guerrero. Viene con el atuendo que tiene normalmente. La verdad es que me siento muy identificado con este personaje. Me cae muy bien ya que él pues vive apasionado de diversos temas. Que pues mucha gente podría considerar ya como obsoletos o como anticuados, ¿no? En lo que a nosotros respecta, pues sería como el coleccionismo. Y aquí lo vamos a abrir por primera vez para ver cómo está. Y la verdad es que está genial. Te recomiendo esta película si no la has visto, my friend. Está muy padre. Y mira, aquí lo tenemos. Está genial. Este Funko Pop. Mira, aquí lo puedes ver. Con su casco aquí de vikingo, de guerrero. Y está genial con su espada, con su capa. Está genial. Es uno de mis favoritos. Y la verdad es que después de ver la película quise tenerlo. No me pude evitar. Este me costó 299 pesos. Dije, bueno, lo voy a comprar porque ya estaba ahí. Pero tú lo puedes conseguir un poco más barato en alguna de las tiendas que ya hemos recomendado en este canal. Sobre todo si hay ofertas. Y, my friend, algo que quería comentarte. Que también encontramos en este canal. Y que puede ser sujeto a discusión. Hasta me volé el mostrador. Bueno, no me lo volé. Lo puse aquí en la caja de cobro. Y pues lo pasaron. Y yo dije, bueno, aquí está. Son estas figuras Mister y Mini. Que yo tengo entendido. Estaban en un precio de 69 pesos. Y yo dije, 69 pesos por una figurita. Porque realmente son figuritas muy pequeñas. Incluso si la haces así, pues ni se da cuenta de lo que trae la bolsa. Pero estaban en un precio como del 20, 25%. Que costaban 19, 19, 17 pesos cada una. Y dije, pues vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Compré unas 6, me parece. Y no te voy a engañar aquí abriéndolas. Porque pues sería un video muy largo. Y aparte que estas bolsitas en las que vienen las figuras. Ya tienen una ventanita aquí. Para que tú puedas ver más o menos. Que cuál es el personaje que va a salir. Entonces yo traté de que no me salieran repetidos. Pero fallé. Me salió uno repetido. Pero aquí te voy a mostrar las figuras para que las veas. Son... La primera que me salió fue la mascota. Así es. La mascota que es como un dragón. Pero simula ser un perrito yo creo. Más o menos así. Espero que ya hayas visto la película, my friend. Está padre, ¿eh? El segundo es este Pegaso. ¿Sí se alcanza a ver? Ajá. Es este Pegaso. Que en la película pues no entiendo muy bien si son como perros callejeros. O gatos. O ratas. El siguiente y en el que sí fallé. No sé por qué me distraje. Yo creo que porque en lo que pagaba las cosas del súper. Y ya tenía prisa. Y todo. Pues me salió repetido. Y es la mamá. Aquí está. La tengo dos veces. Pero aquí la puedes ver. Viene con la espada. La verdad es que la película me gusta muchísimo. Tienes que verla. Está muy, muy, muy padre. Te la recomiendo. Aquí está la mamá. El siguiente pues no podría ser otro que el papá. Aquí lo tenemos. Son figuritas como dice Mister y Mini. Que la verdad están bonitas. Están bien hechas. Están caricaturizadas. A pesar de que la película pues ya es una animación. Entonces no vienen exactamente como el personaje. Vienen un poquito más infantilizadas. Pero están bonitas. Y aquí tenemos a Barley. Este es el personaje que me cae bastante bien. Y aquí lo tenemos con su vestimenta normal. Así es como viene el Funko Pop común. Pero pues yo encontré la versión especial. Y aquí tenemos al protagonista. Que la verdad está muy lindo. Muy lindo esta figura. Que se llama Ian. ¿Cómo lo ves, my friend? Mira, my friend. El tamaño de estas figuras es más o menos de... 4 centímetros. 4 centímetros es lo que miden estas figuras Mister y Mini. Y en comparación con un Funko Pop. Pues yo creo que le llega como a la cintura más o menos. La mitad del cuerpo. No, la mitad del cuerpo no. Porque ya sabemos que la cabeza es más grande. Pero desde el cuello hasta los pies. Es la mitad de un Funko Pop. ¿Tú cómo ves, my friend? ¿Tú comprarías estas figuritas? Que cuestan 69 pesos. La verdad es que yo hasta dudé en comprarlas. En el precio que marcaba de 17 pesos. Dije, bueno. Para mostrarlas en el canal. Y espero que me digas si a ti te gustan. Si tú las comprarías en el precio original. Hay Mister y Minis de diferente temática. Y pues yo creo que estas van a ser las únicas que voy a comprar. Las únicas que voy a conseguir. Porque me gustó la película. Y te digo, todo lo que encontré fue mera casualidad. Que fue el Funko Pop. El Funko Pop de Barley. Esta es Mister y Mini. Y la película, el Blu-ray. Y con todo esto, pues ya sin querer formé una pequeña colección de la película Onward. Espero, my friend, que ya hayas visto la película. Y que si no, pues te des un tiempo para verla. Espero también que te haya gustado el video. Y que me comentes qué opinas del precio de estas figuras en 69 pesos. Si las comprarías o no. O esperarías a que las rebajaran. Así como yo que las encontré en 17 pesos. ¿Cómo ves, my friend? ¿Cómo ves esta colección? Bueno, y adivina qué. También hice, ya se me estaba olvidando. Una cacería en línea. En la tienda de Electra. Ya tengo un video en el que te he mostrado cómo llegan los paquetes. Cómo es la temática de compra en Electra. Y pues encontré una súper oferta que te la voy a dejar aquí en pantalla para que veas. Y que no lo vas a creer, my friend. Me costó 200 pesos ya con el envío. 200 pesos ya con el envío. Y pues dije, pues lo tengo que comprar. Y se trata nada más y nada menos que... De Sailor Club. Aquí está. Es una de las Sailor Scouts más sensuales, más bellas. La verdad es que me encanta. Aquí lo puedes ver. Pero este Funko Pop lo vamos a dejar para la sección de Funko Pop en un minuto de este canal. Así que no te lo pierdas. También espero que ya hayas visto nuestro video reseña en la tienda de Electra. Y te voy a spoiler algo más con respecto a los próximos videos que van a venir para este canal. La verdad es que estoy muy emocionado desde que vi un anime completo. Bueno, hasta la película que ha sido todo un éxito. Y encontré nada más y nada menos que una figura que tuve que comprar. Te la voy a mostrar aquí. Te voy a hacer un pequeño spoiler para que estés al pendiente de los demás videos. Y aquí está. Va a estar dentro de la sección Geek en los videos para que estés muy atento a cómo vamos a desarrollar este video. Cómo te vamos a mostrar esta figura. ¿Estás listo? ¿Lista? Y aquí está. Mira nada más lo que encontré. Mira nada más este figurón que te voy a mostrar en próximos videos, my friend. Así que no te pierdas de los videos, videoestrenos que vamos a tener en este canal. Para eso suscríbete y activa las notificaciones y todas esas cosas. La verdad es que es muy difícil vencer al algoritmo de YouTube. Pero con tu ayuda vamos a lograrlo. My friend, espero que te haya gustado este video, que te hayan gustado todas estas pequeñas compras que de verdad fueron en oferta. Que logré conseguir en una ida al súper. Espero que tu familia y tú se encuentren muy bien para que así nos podamos ver en un próximo video. Hasta pronto, my friend. ¡Gracias! ¡Gracias!